Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del DELE A2. En el vídeo de hoy vamos a resolver la prueba de comprensión lectora, tarea número 4 y esta es supuestamente la tarea que entró en el examen octubre 2023. Esta es la tarea que está por las redes sociales, pues la he cogido de Facebook y la he escrito de esta manera. Entonces, este es el texto que apareció o entró en la convocatoria octubre 2023. Lo vamos a leer y vamos a responder a seis preguntas sobre este texto. El texto es más o menos de la misma extensión que cualquier otra tarea número 4. Como ya sabéis, prueba de lectura consta de cuatro tareas. La tarea número 1 tiene cinco preguntas, la tarea número 2 tiene ocho preguntas, la tarea número 3 tiene seis preguntas, en total 19, más las seis de la última tarea, tarea 4, en total son 25 preguntas de la prueba de comprensión lectora. Entonces, lo que vamos a hacer es leer este texto sobre Garbine Muguruza Blanco y después de leerlo vamos a responder a seis preguntas sobre este texto. Comenzamos, como siempre, vamos a leer, vamos a hacer una lectura rápida y después iremos respondiendo una en una. Nos dice, la tenista hispano-venezolana, tenista es una persona que juega al tenis. Una chica que juega al tenis, la tenista hispano-venezolana, o sea, es una mezcla entre España y Venezuela, sus padres, uno es de España y otro de Venezuela, Garbine Muguruza, este es el nombre de esta chica, es hija del español José Antonio Muguruza, este es su padre, y de la venezolana Scarlet Blanco. Esta es su madre de Venezuela y este es el padre de España. Dice, el padre dejó su pequeña ciudad de Guipúzcoa en 1978, a los 26 años, o sea, cuando tenía 26 años, salió de España, era del País Vasco de Guipúzcoa, y se fue a Venezuela, donde puso una empresa de productos eléctricos. Salió de España, fue a Venezuela y allí creó una empresa de productos eléctricos. La madre nació en el norte del país, la madre, que es de Venezuela, nació en el norte del país, y en esa época estaba empezando en el mundo de la ropa, pues poco a poco se estaba metiendo en el mundo de la ropa, de la industria de la ropa. Los padres de Garbine se conocieron en una fiesta, después se casaron. O sea, la primera vez que se vieron fue en una fiesta y después de algún tiempo se casaron. Garbine es la pequeña de tres hermanos, o sea, en total son tres hermanos y ella es la más pequeña. Y nació el 8 de octubre de 1993 en Caracas. Esta es su fecha de nacimiento y esta es la ciudad donde nació. Garbine empezó a jugar tenis con sus hermanos, o sea, al inicio jugaba solo con sus hermanos, Asier e Igor, estos son los nombres de los hermanos, cuando tenían cuatro años. A todos les encantaba este deporte, o sea, a todos el tenis les gustaba mucho y jugaban mucho en un club deportivo, pues jugaban en un equipo de, posiblemente de suciedad, en un club. Con seis años, o sea, cuando ella tenía seis años, sus padres la llevaron a vivir a Barcelona, o sea, pasaron de Venezuela a Barcelona, a España, para ir a la academia de tenis de Sergi Bruguera. Y aquí lo que hicieron es ir a la academia de este hombre, Sergi Bruguera, un centro para tenistas jóvenes donde practican este deporte y también estudian. O sea, en esta academia aprendían a jugar a tenis y también sus estudios normales académicos. Allí, un día normal, tenía muchas horas de trabajo. Allí donde, en la academia, un día normal, pues, se trabajaba mucho. Por eso, Garbine empezaba a las seis de la mañana. Como tenía que hacer muchas cosas, empezaba a las seis de la mañana. Lo primero era ir a las clases de tenis. O sea, mañana por la mañana, antes de todo, iba a las clases de tenis. Y por la tarde, tenía otras clases. Estas le parecían aburridas. Las clases de por la tarde le parecían aburridas. Pero terminó muy bien el bachirato. O sea, acabó el bachirato sin problema, aunque le parecía muy aburrido. No fue a la universidad. O sea, no hizo la EBAU ni se metió en la universidad. Como sus hermanos. Pero su familia estaba feliz porque Garbine empezaba a vivir su sueño. No fue a la universidad, pero aún así, su familia, sus padres, estaban contentos porque ella empezaba a cumplir o vivir el sueño que era jugar al tenis. En 2010, tomó a Alejo Manchester como profesor de tenis. En el año 2010, pues ya cogió a una persona como entrenador de tenis. Trabajó mucho y participó en muchos campeonatos. Jugó muchos campeonatos. Practicó mucho. Entonces comenzó a ganar a tenistas de su edad. Pues sobre el año 2010-11 empezó a ganar a gente que era más o menos de su edad y también, pero también, a otros un poco mayores, que eran mayores que ella. Pues como nació en el 93, pues en el 2010 tenía unos 17 años. Pues ganaba a los que tenían 17 y también a otros que tenían 18 o 19. En ese momento, Garbine decidió que podía dedicarse a tenis como profesión. Pues cuando vio que ganaba a los mayores también, pues dijo, esto es lo que quiero hacer o a eso me voy a dedicar. En 2013 jugó con su compañera Tita Torró y ganó su primer título en Australia. En el año 2013, cuando tenía justo 20 años, porque nació en el 93, pues jugó con otra compañera que se llama Tita Torró y ganó el primer título en Australia. En el año 2015, llegó a la final de Wimbledon, Inglaterra, y perdió contra estadounidense Serena Williams. O sea, en el 15, con dos años más tarde, llegó a la final de este famoso torneo Wimbledon, que es de Inglaterra, pero perdió la final contra Serena Williams, que es muy buena jugadora. O sea, no sé, he escuchado mucho de ella. Vaya. Garbine siempre habla de las palabras de Serena ese día. O sea, siempre cuando le preguntas sobre la final de Wimbledon, dice que se acuerda mucho de las palabras que dijo Serena Williams ese día. Y ella dijo, o sea, Serena Williams dijo, tú vas a ganar un día Wimbledon. Y en 2016, el torneo de París y también participó en los Juegos Olímpicos de Rio. Brasil. La mayor alegría para Garbine llegó un año después. O sea, si en el año 2016 jugó el torneo de París y también participó en los Juegos Olímpicos, un año más tarde, o sea, en el año 2017, el 15 de julio, ganó en Wimbledon a Venus, que es la hermana de Serena. O sea, ganó la final en Wimbledon contra la hermana de Serena Williams. En ese momento llegó a ser la tenista número uno del mundo. Cuando ganó el Wimbledon y ganó a Venus, que es la hermana de Serena Williams, pasó a ser, o llegó a ser, la tenista número uno del mundo. Como otras deportistas famosas, Garbine hace publicidad de marcas de deporte y de moda. O sea, ella hace publicidad de otras marcas que le pagan. Es muy activa, tiene muchas aficiones, como la moda y los coches. O sea, le gusta la moda y los coches. Le gusta nadar y hacer yoga. Y también cocinar y comer sano. O sea, comer cosas buenas. A veces no es fácil. Comer cosas buenas no es fácil porque le encantan los dulces. Las cosas dulces le encantan, sobre todo, los de chocolate. Bien, este es el texto y ahora lo que tenemos que hacer es responder a las seis preguntas. La primera de las seis es esta. Nos dice... De la familia Garbine el texto dice que... A. Su madre tenía una empresa de ropa. B. Su padre se fue a Venezuela a trabajar. C. Sus padres se conocieron cuando tenían 26 años. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la opción B. Su padre se fue a Venezuela a trabajar. ¿Por qué? Porque lo vemos en el segundo párrafo donde nos dice... ¿Por qué es esta la respuesta correcta? ¿Por qué es esta la respuesta correcta? Pues vemos en el segundo párrafo dice... El padre dejó su pequeña ciudad de Guipúzcoa en el 78 cuando tenía 26 años y se fue a Venezuela donde puso una empresa de productos eléctricos. O sea, se fue a trabajar a Venezuela a ganarse la vida. Entonces, ¿la madre tenía una empresa de ropa? Pues no vemos en ningún sitio donde nos dijera que tenía empresa de ropa. ¿Sus padres se conocieron cuando tenían 26 años? Pues no nos dice tampoco nada. Solo nos ha dicho que se conocieron en una fiesta y no nos dice la edad que tenía o cuándo se conocieron. Así que la respuesta correcta es la opción B. Siguiente pregunta nos dice... En el texto se dice que Garbine mugruza. A. Iba a clase de tenis con 4 años. B. Aprendió a jugar a tenis con sus padres. C. Entró en una escuela de tenis de Barcelona. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la opción C. Entró en una escuela de tenis de Barcelona. ¿Por qué es esta la respuesta correcta? Pues vemos en el tercer párrafo dice... Con 6 años sus padres le llevaron a vivir a Barcelona para ir a la academia de tenis de Sergi Bruguera. Para tenistas jóvenes donde practican ese deporte y también estudian. Entonces, entró en una escuela de tenis de Barcelona cuando tenía 6 años. ¿Iba a clase de tenis con 4 años? No. Con 4 años jugaba con sus hermanos. ¿Aprendió a jugar al tenis con sus padres? No. ¿Inició o empezó a jugar a tenis con sus hermanos? Así que la respuesta correcta es la C. Siguiente. En el texto se dice que Garbine Muguruza... ¿A? Se levantaba muy pronto para jugar al tenis. B. Estudió el bachirato por las mañanas. C. Pensaba que la universidad era aburrida. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la opción A. Se levantaba muy pronto para jugar al tenis. ¿Por qué? Pues porque vemos en el cuarto párrafo nos dice... Como se fue a Barcelona, allí un día normal, tenía muchas horas y empezaba a las 6 de la mañana. Y lo primero era ir a las clases de tenis. O sea, se levantaba muy pronto sobre las 6 para jugar al tenis. Porque lo primero que hacía era clases de tenis. ¿Estudió el bachirato por las mañanas? No. Por la tarde. Porque dice... Y por la tarde otras clases. Que le parecían aburridas. Pero terminó muy bien el bachirato. ¿Pensaba que la universidad era aburrida? No. ¿Por qué? Porque no fue a la universidad. Así que la respuesta correcta es la opción A. Siguiente pregunta. ¿Garbine tomó el tenis como profesión cuando...? A. ¿Se lo dijo su profesor de tenis? B. ¿Jugó con su compañera Tito Torró? O. Opción C. ¿Empezó a ganar a más tenistas? ¿Cuándo tomó el tenis como profesión? Pues la respuesta correcta es la opción C. Cuando empezó a ganar a más tenistas. ¿Por qué? Pues porque vemos, dice... Entonces comenzó a ganar a tenistas de su edad, pero también a otros un poco más, a más mayores. En ese momento, Garbine decidió que podía dedicarse a tenis como profesión. Pues cuando empezó a ganar a otros compañeros, allí es cuando tomó el tenis como profesión. ¿Jugó con su compañera Tito Torró cuando empezó? Pues no, eso fue ya en el torneo de París. ¿Le dijo su profesor de tenis? No. Entonces la respuesta correcta es la C. La 24 nos dice... Según el texto, 2017 fue un buen año porque Garbine... ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta, en este caso, es la opción A. A. En 2017 ganó el torneo Wimbledon. ¿Por qué? ¿Es esta la respuesta? Pues porque vemos en el penúltimo párrafo, dice... La mayor alegría para Garbine llegó un año después. Si estamos hablando de 2016, pues un año después, 2017, cuando ganó el Wimbledon a Venus. Así que, según el texto, fue un año, buen año, porque Garbine, en el 2017, ganó el torneo Wimbledon. ¿Jugó en París con Serena? No. Con Serena jugó en el último Wimbledon cuando perdió la final. ¿Fue a los Juegos Olímpicos en el 2017? No, porque fue en el año 2016, porque jugó el torneo París y también participó en los Juegos Olímpicos de Río. En el año 2016, no en 2017. Así que, la respuesta correcta es la opción A. Y por último, según el texto, a Garbine le gusta. ¿Qué es lo que le gusta a Garbine? A. Comprarse ropa de deporte. B. Hacer dulces de chocolate. C. Practicar otros deportes. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta, en este caso, es la respuesta C. Practicar otros deportes. ¿Por qué es esta la respuesta? Pues porque vemos, dice, le gusta nadar y hacer yoga. O sea, son otros deportes que le gusta practicar. ¿Por qué A. No es la respuesta? ¿Comprarse ropa de deporte? Pues porque no nos dice en ningún sitio. Hace publicidad de marcas de deporte y de moda, pero que no nos dice si le gusta comprarse la ropa. Y B. Hacer dulces de chocolate. Pues tampoco nos dice. Le gustan los de chocolate, pero hacerlos no nos dice en ningún sitio. Así que la respuesta correcta es la C. Y con esto terminamos nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido mucho. Nos vemos en el siguiente. Chao.